Señor Barbero, hablemos de datos reales. En la Comunidad de Madrid hay cinco salones de juego por cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional está en seis. Donde gobiernan sus compañeros, apoyados por el Partido Socialista, la tasa es bastante más elevada. Por ejemplo, en Aragón la tasa es de un 9% y en Baleares la tasa es de un 10,5%. Nosotros somos conscientes de los datos. En nuestro país el 18% de la población, ya se ha dicho, de 14 a 18 años usa de manera abusiva las tecnologías. Y el 44,8% de las personas con problemas de juego se inician en ello antes de cumplir los 18 años. Por eso es fundamental promover acciones que fomenten la percepción de riesgo ante conductas como el juego. Y lo más importante, desde mi grupo político apostamos por aprender a utilizar las nuevas tecnologías de una manera no perjudicial. Tenemos que reconocer el paso que ha dado el Gobierno de España, como usted bien sabe y conoce, aprobando el pasado febrero la primera Estrategia Nacional de Audiciones 2017-2024. En dicha estrategia, en cuya elaboración, por supuesto ha colaborado la Comunidad de Madrid, prioriza tres actuaciones. Los menores, la eliminación de barreras a las mujeres que acceden para que puedan acceder a la atención y los consumidores crónicos mayores de 65 años. Una de las grandes novedades de esta estrategia es la lucha contra las adiciones sin sustancia. Esto es, el juego, las nuevas tecnologías y los videojuegos. Con esta iniciativa, España avanza y se une al top ten de los países pioneros que incorporan todas las adiciones en una única estrategia y que ha tenido un gran reconocimiento internacional. La Comunidad de Madrid, por su parte, a través de la Consejería de Sanidad y Educación, ha sido pionera en la puesta en marcha de intervenciones preventivas en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación en alumnos de quinto y sexto de educación primaria. Por su parte, también el Plan Nacional de Drogas, de la que forma parte también la Dirección General de Salud de la Comunidad de Madrid, ha incluido un nuevo indicador específico de ludopatías. La Consejería de Sanidad también dispone de programas para superar la duropatía en los hospitales Ramón y Cajal y 12 de octubre para enfermos derivados por los médicos de familia y en colaboración con las asociaciones de jugadores rehabilitados. Señor Barbero, puesto que en las competencias propias del Ayuntamiento y en concreto en las de Madrid Salud está la prevención y la promoción, echamos de menos una mayor concreción en el Plan de Adiciones de la Ciudad de Madrid 2017-2021, que ya se han referido a él, que ustedes acaban de poner en marcha, aprobado recientemente en este plan, como han dicho y como repito yo, no profundiza lo suficiente en lo que son las nuevas adiciones. Únicamente hay una escueta referencia. ¿Dónde están los programas para reforzar la prevención de estas patologías en nuestros jóvenes? ¿Tienen ustedes, como gestores de Madrid Salud, que pones a trabajar, coordinarse, por supuesto, con la Comunidad de Madrid y colaborar y dejar ir de mirar, de instar a otras administraciones, ya lo ha dicho la concejal Beatriz Elorriaga, en acción en sus propias competencias? ¿Y en la Ciudad de los Cuidados? En el plan no hay una sola referencia a este problema, ni en la estrategia de barrios saludables. Prueba, una vez más, de que la Ciudad de los Cuidados solo es un bonito eslogan donde detrás no hay nada. Señor Barbero, venga a este Pleno con sus deberes hechos, en el ámbito de sus competencias, por supuesto, y no encargándoselos a los demás, que, por cierto, ya los están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias.